Parece raro, pero los agricultores en estos momentos ya no quieren que llueva. A estas alturas el agua que pueda caer del cielo solo sirve para estropear cosechas y propagar enfermedades. Un ejemplo lo tenemos en el cultivo de la patata al que los vaivenes en las temperaturas pueden provocar la aparición de enfermedades. Y los agricultores lo saben y por eso ya están comenzando a aplicar tratamientos. En total calculan que lo ocurrido con la climatología en las últimas semanas puede incrementar los costes del cultivo en unos 500 euros por hectárea. Hoy les hablaremos de todo lo que está ocurriendo alrededor de la patata, pero además también les tenemos preparados los siguientes contenidos. Comenzamos. Así recibía el hemiciclo a la nueva presidenta de las Cortes de Castilla y León. Silvia Clemente se convierte en la sexta presidenta de la historia del Parlamento Regional. En unos minutos repasamos su trayectoria dentro de la Consejería de Agricultura y Ganadería. La profesionalidad del agricultor que siembra remolacha se refleja en los rendimientos que campaña tras campaña consiguen. Hoy sabremos el estado en el que se encuentra el cultivo y los tratamientos que en escasamente 10 días habrá que aplicar. Las tormentas sufridas hace unos días han dejado numerosos daños en el viñedo. En algunas localidades se calcula que las pérdidas serán superiores al 50%. En unos minutos nos desplazamos hasta la ribera del Duero y vemos lo que ha ocurrido. 5.000 hectáreas sembradas menos que la campaña anterior. En total en Castilla y León se han sembrado alrededor de 16.000 hectáreas cuando lo habitual en esta comunidad es superar la cifra de 20.000. Los agricultores con el recuerdo de lo ocurrido en la campaña pasada han optado por sembrar menos superficie. Ellos se muestran optimistas ante la puesta en marcha de la interprofesional pero afirman que la situación que vive este cultivo solo se soluciona con la unión de todos los eslabones de la cadena y también del consumidor. Y es que este tiene que empezar a comprar mirando y asegurándose de que el producto que se lleva a su casa se ha sembrado en España. Mirando al cielo pidiendo que las temperaturas sean las habituales de la época en la que nos encontramos. Los agricultores no quieren llevarse más sustos y prefieren ser ellos los que decidan en qué momento se riegan sus cultivos. Lo ocurrido hace unos días cuando las tormentas y las bajas temperaturas se convirtieron en protagonistas motivaron que cultivos como el de la patata vieran alterado el buen rumbo de su ciclo. Comenzamos haciendo una siembra en muy buenas condiciones. Se preparó muy bien el terreno y se sembró muy rápido, todo a su tiempo. La nascencia fue muy bien, muy homogénea y la evolución del cultivo ha estado muy bien hasta que se produjo un descenso muy elevado en las temperaturas. Estuvimos unos días ahí rozando las heladas y en algunas parcelas sí que nos chamusca un poquito las hojas. Pasamos de esas heladas a unas buenas temperaturas y eso hizo que la patata evolucionara muy bien. Ahora nos hemos encontrado con las lluvias, lo que nos está provocando entrar a tratar más de la cuenta y lo que nos va a llevar muy posiblemente a mermar más de la producción. Además, estas variaciones de las temperaturas pueden provocar que hagan acto de presencia enfermedades muy temidas por los agricultores. Las principales enfermedades que podemos tener son hongos, en patata lo que más influye es el mildiu o la alternaria. Cuando hay mucha tormenta tenemos que actuar con productos que combatan mejor la enfermedad. Si hablamos del mildiu, con materias activas como la ceofamida y el fluacinam, son antiesporulantes que atacan mucho mejor la enfermedad y si hablamos del tema de la alternaria nos tenemos que ir a tratamientos específicos con difenoconazol. Otro de los problemas que podemos tener, sobre todo cuando hay exceso de agua, son los encharcamientos. Eso nos provoca que no se ire la raíz y nos provoca un pie negro. Otro de los problemas que nos podemos encontrar también es el granizo. El granizo cuando nos pega en las hojas nos las machaca. Los agricultores saben la importancia que tiene el aplicar los tratamientos en el momento en el que el cultivo más lo necesita. Por eso, agricultores como Ángel, un joven que siembra 38 hectáreas de patatas, está pendiente de lo que ocurra en el cultivo, para ante el más mínimo síntoma, empezar a tratar. Tienes que meter algún tratamiento más. Si tú normalmente tratas cada 20 días, pues cuando pasan estos cambios de temperaturas, tormentas, pues tienes que meter algún tratamiento entre medias. Con los cambios de temperatura hay que aumentar los tratamientos y seguramente aumentará, encarecerá el producto en unos 500 euros por hectárea. En Castilla y León el arranque de la patata temprana comenzará en dos semanas. En estos momentos esta fase se está llevando a cabo en Cartagena, en Andalucía y en breve comenzará en Extremadura. Como norma general, las perspectivas de producción son aceptables, pero no tan buenas como la campaña pasada. Si nos centramos en los precios, en el sur de España, el agricultor empezó recibiendo por cada kilo 40 céntimos, una cifra que en estos momentos ha descendido ligeramente. En Castilla y León se han sembrado 16.000 hectáreas, 5.000 menos que la campaña anterior. Un descenso motivado por lo que ocurrió en los precios que, como recordamos, alcanzaron mínimos con los que los agricultores no conseguían cubrir los costes. Para ellos, lo que ocurrió la campaña pasada fue fruto del poco valor que en el mercado se da al producto en el que ellos ponen su esfuerzo durante todo un año. Nosotros los inconvenientes que nos encontramos es que por mucho que nosotros reforzamos, que tratamos de tener las mejores patatas posibles, de muy buena calidad, nos encontramos con que grandes superficies empiezan a gastar patatas de fuera, sobre todo las francesas. Cuando entra la patata francesa aquí, pues es que yo no sé lo que pasa, que la nuestra no tiene salida por ningún sitio. La nuestra no entra en el mercado, aquí y encima en España tú vas a cualquier superficie y te encuentras patata francesa por todos los sitios. Y la nuestra no está por ningún lado. Yo no sé lo que está pasando, pero es así. Una situación complicada y que se repite campaña tras campaña. Para paliar esta circunstancia se ha creado la Interprofesional de la Patata en Castilla y León, una herramienta clave para el sector y con la que se pretende que todos los eslabones de la cadena dialoguen y alcancen acuerdos con los que todos se vean beneficiados. Es una cosa muy buena si hubiera una unidad, tanto a nivel de todos los escalones como a nivel nacional. Si en Castilla y León se pone de acuerdo, pero luego nos están metiendo patatas en diversas épocas del año de otras regiones, poco podemos hacer para que esto funcione. Una cosa que sí que está muy bien, que es la promoción de la patata. Ahora mismo se ha sacado entre varias asociaciones nacionales la marca Patata Nueva de España. Eso está muy bien porque es una forma de dar auge a la patata nuestra y que disminuya la venta de la patata vieja francesa. Una nueva marca con la que se quiere evitar lo que ocurre con nuestros vecinos franceses. Lo que más daño nos hace es la red de comercialización que tiene Francia en nuestro país. Aquí tenemos que llegar a poner patata en el mercado 365 días del año. Si variamos las producciones tanto como ha pasado entre el año pasado y este, nos encontramos en que unos años tenemos mucho exceso de patata, tenemos patata para dar y para tomar y hay otros años que a lo mejor a medio ciclo de venta nos quedamos sin patatas y acudimos al mercado francés. Si en el momento en que tenemos que acudir al mercado francés, les abrimos la puerta, esa puerta se la abrimos para un largo periodo. Agricultores como Paulino, que llevan sembrando patata más de 40 años, tienen claro que los esfuerzos por promocionar el producto nacional están muy bien sobre el papel. Los problemas del agricultor prácticamente han sido los mismos, o sea que los agricultores tenemos un problema, nos echan todo el mundo las cuentas y nos dejan los margens mínimos para que sobrevivamos. Ese es el problema, pero eso pasaba hace 40 años y sigue pasando. Y sí, ahora como vosotros decís, pues hay movimientos, hay movimientos de interprofesional, que todo está muy bien, pero que desde luego yo soy pesimista y estamos muy lejos, muy lejos de llegar a una unión. ¿Por qué? Pues porque hay intereses muy contrapuestos. Unión que facilitaría el funcionamiento del sector. Además, en estos momentos es clave que el consumidor apoye la patata nacional. Hay que dar salida en el mercado a la patata que ya está en los lavaderos del sur de España para que después, cuando llegue el turno de la de Castilla y León, también haya hueco para ella y el mercado no se encuentra saturado. Castilla y León sigue siendo el mayor productor de toda España de cordero, pero el consumo ha caído un 50% durante la crisis. Los ganaderos se quejan del bajo precio que ellos reciben por su producto y también de que después un lechazo duplique su precio en el mercado. Por eso buscan alternativas como, por ejemplo, la exportación de la genética de la razasa. Forgranco Focil, compañía forrajera de Castilla y León. Contrata y deshidrata tu alfalfa con nosotros. Damos mayor valor a tu alfalfa. Esta explotación de salices de payuelos es una de las más grandes de la provincia de León con 7.000 cabezas de ovino. Estos corderos lechales tienen apenas unas semanas. Cuando alcancen el mes y los 11 kilos de peso se venderán a 4 euros kilo, lo mismo que hace siete años. 30 euros se los estamos vendiendo a 40 euros, en lechazo. Estamos ganándole 10 euros. Un precio que llega a triplicarse en la venta al público, que además ahora consume el 50% menos de carne de cordero que antes de la crisis. El escaso margen de beneficio y la competencia con el cordero importado en campañas como Navidad, acabado por abocar al cierre a muchas granjas. Nos vienen importaciones de Australia y de Nueva Zelanda y nos lo bajan muy por debajo. El cordero viene congelado y el ama de casa no quiere pagar la calidad del cordero de aquí de España y como el otro más barato se va al más barato. Por eso una de las salidas que están encontrando los ganaderos es la exportación de la raza a otros países. Estamos intentando sacar corderas, la genética. Tenemos una genética bastante buena en Asad y estamos exportando a Grecia, Albania, Serbia, Rumanía, varios países de la Comunidad Económica Europea, la genética que tenemos. Nuevos caminos mientras llega la ansiada recuperación también a este sector. Jaime y Sara se dedican a cultivar uva tempranillo en Pedrosa de Duero, en Burgos, para venderla después a las bodegas. Hoy miran con pena sus viñedos. Tienen más de 20 hectáreas y la mayor parte se han visto afectadas por el granizo. En algunas zonas las cepas han quedado muy dañadas. Y además nos produce problemas para el año que viene porque todos estos daños que hay por aquí son golpes de la piedra y no ves que está el tallo agrietado. Esto entra por un poquito de enfermedades. Esto entre el aire y el golpe de la piedra. Porque lleva mucho aire también la nube. Una cantidad de aire pero terrible. En 15 minutos. Es que me dices a lo mejor que te viene en un mes, pues dices vale, un mes. Pero en 15 minutos, un año. Un año de tu vida. No es el daño que ha hecho ahora, sino que cuando podamos entrar, hay que entrar con tractores a tratar y esos tratamientos son muy caros. En los próximos días, los agricultores afectados se reunirán para determinar la cantidad exacta de cultivos dañados y poder pedir ayudas a las administraciones de forma conjunta. Por el momento se estima que se han visto afectadas unas 80 hectáreas. Forgrancofofil. Compañía forrajera de Castilla y León. Contrata y deshidrata tu alfalfa con nosotros. Damos mayor valor a tu alfalfa. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. Movimientos muy dispares se han vivido esta semana en las lonjas de León, Zamora y Salamanca. Comenzando por León, comprobamos cómo desciende el precio de la cebada y el del trigo. El del maíz se mantiene igual que hace siete días. En Zamora, como podemos ver, aumenta el precio de la cebada y el trigo y se mantiene el del maíz. Y en Salamanca, todos los cereales mantienen el precio de hace siete días. Continuando en las lonjas de León, Zamora y Salamanca, observamos cómo en León desciende el precio del centeno y se mantiene el de la avena. En las lonjas de Zamora y Salamanca, estos dos productos, nuevamente, no han cotizado. En precios ganaderos y viajando nuevamente hasta León, se repiten los valores de hace siete días y ni el precio al que cotiza el litro de la leche de vaca, ni el del extracto quesero de la leche de cabra y oveja, sufren cambios. Volviendo a la lonja charra, comprobamos cómo el precio de la unidad del lechón selecto desciende hasta los 43 euros. El kilo del porcino blanco normal aumenta ligeramente y el precio del lechazo hasta 11 kilos. Esta semana se sitúa en 4 euros con 45 céntimos. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ha ofrecido esta sección. Son dos los grandes enemigos de la vid. El midio y el oidio pueden acabar con una gran cosecha y estropear el mosto tras la vendimia. Por eso es muy importante estar atentos a las hojas y al aspecto de los sarmientos antes de que los frutos comiencen su maduración. Para el cuidado y protección de la viña, BSF nos presenta Cabrio Top, un fungicida que posee la mejor acción preventiva y fiabilidad contra el midio y otros hongos en la viña. Una herramienta de acción rápida y persistente en superficie y profundidad que protege incluso las hojas formadas después del tratamiento. Un producto que es el resultado del esfuerzo y la innovación de la primera compañía química del mundo. Una forma de acabar con las plagas que además refuerza las defensas naturales de la vid. Cabrio Top es un fungicida desarrollado por BSF, líder mundial en soluciones para una agricultura sostenible. Buenos rendimientos por hectárea y una rentabilidad casi siempre asegurada hacen del cultivo de la remolacha un cultivo fijo en las explotaciones de muchos agricultores. Agricultores que en estos momentos tienen que estar pendientes de la aplicación de tratamientos claves en el buen rumbo del ciclo de este cultivo. España puede presumir de tener el sector remolachero más preparado del mundo. Los rendimientos que campaña tras campaña se obtienen lo ponen de manifiesto. Si nos centramos en Castilla y León y recordamos lo que ocurrió la campaña pasada, comprobamos cómo los rendimientos medios por hectárea se situaron por encima de las 110 toneladas, una cifra con la que la rentabilidad del cultivo está asegurada. Actualmente las perspectivas son buenas, las siembras se realizaron en perfectas condiciones, las labores se realizaron bien y la nascencia del cultivo fue óptima. Este año, tal como está implantado el cultivo, se han desembrado pronto, han nacido uniformemente, las temperaturas, a pesar de que para otros cultivos están siendo extremas, en la remolacha, que está muy bien atendida, está aprovechándose de esas altas temperaturas y este año, a fecha de hoy, se puede decir que volveremos a tener un nuevo récord. Tal y como el subdirector de AINCRA acaba de decir, todo indica que en esta campaña los buenos rendimientos volverán a ser los protagonistas. Ahora bien, para que esto sea así, los agricultores deberán estar muy pendientes del estado del cultivo. Las hojas están completamente sanas, tienen un desarrollo completo y lo que hay que vigilar ahora es que las enfermedades y las plagas no le hacen daño, no la perjudican, no reducen la superficie que va a permitir almacenar azúcar y esta es la misión del agricultor y del técnico a partir de ahora. Atentos al verano que puede haber, y lo normal es que haya, enfermedades que reducen la capacidad de la hoja de producir azúcar. Pendientes y dispuestos a aplicar tratamientos para erradicar las enfermedades que puedan hacer que disminuyan los rendimientos por hectárea. Tratamientos que, aunque aumentan los costes de producción, son rentables. Yo más que un coste diría que son una inversión. Si cualquiera de nosotros pudiera invertir en tratamientos foliares, no hay ningún producto financiero hoy que dé la misma rentabilidad que una hoja de remolacha. Si tú aplicas, te gastas 100 en mantener la sanidad foliar, esos 100 te van a, en tres meses, te van a producir 120. Con lo cual tienes un 20% de rentabilidad, pero en tres meses. Los agricultores están pendientes del cultivo y también del futuro que la remolacha puede tener a partir del año 2017, momento en el que desaparecen las cuotas de producción. Pensando en ese momento, a finales del año 2014 se firmó el Acuerdo Marco Interprofesional del Sector Remolachero para el periodo 2015-2020. Un acuerdo firmado por Azucarera, las organizaciones agrarias y la Confederación Nacional de Remolacheros, en el que se garantiza estabilidad tanto económica como agronómica de un cultivo clave en nuestra comunidad. Hace unos días hemos conocido que Silvia Clemente deja la Consejería de Agricultura y Ganadería para pasar a presidir las Cortes de Castilla y León. Una mujer con carácter y mano firme que ha dejado escrito su nombre en el campo de Castilla y León. Atrás deja ocho años claves en el campo de nuestra comunidad. Con ella nació la primera ley agraria de la región y con ella también inició su andadura el ya famoso Corazón Amarillo. Con su nuevo nombramiento pasa a ser consejero de Agricultura. En funciones, José Antonio de Santiago Juárez. Acor les ofrece este espacio. Así recibía el hemiciclo a la nueva presidenta de las Cortes de Castilla y León. Silvia Clemente salía elegida en segunda votación y con los votos de los 42 procuradores del Partido Popular. Se convierte así en la sexta presidenta de la historia del Parlamento regional. Con poco tiempo para prepararse su primer discurso como presidenta de las Cortes, ya que como ella misma reconoció, Juan Vicente Herrera no le informó de su designación hasta la tarde anterior, la nueva presidenta dejó claro que en esta nueva etapa el diálogo será fundamental. Un valor añadido para un nuevo tiempo que hoy iniciamos en Castilla y León. Una legislatura que está marcada por un amplio pluralismo político, tal y como han expresado los ciudadanos de forma democrática, a través del diálogo y el debate de las ideas, como herramientas esenciales en la aproximación de posiciones, impulsando la búsqueda de acuerdos y favoreciendo la moderación y el respeto mutuo. Ofrezco toda mi experiencia en la búsqueda de acuerdos. Atrás, Silvia Clemente deja muchas reuniones centradas en el sector agrario. Reuniones en las que ha habido tiempo para todo, broncas, alegrías y sobre todo consensos. Una persona que ha defendido por delante de los intereses políticos al sector agropecuario. Se puede coincidir con ella o no, pero sin duda alguna no es una persona que te engañe, no es una persona que te mienta, sino todo lo contrario. Clemente curtió su talante negociador desde que comenzó siendo directora general de Medio Ambiente y sobre todo en los cuatro años que dirigió la cultura de la comunidad. El corazón amarillo de Tierra de Sabor lleva su firma y es uno de los iconos de su paso por la Consejería de Agricultura y Ganadería durante dos legislaturas. Recién llegada le tocó tapar los agujeros de los topillos en 2007 y ha logrado también grandes acuerdos para llevar posturas conjuntas a Bruselas. Dicen de ella que tiene carácter y tampoco se ha mordido la lengua cuando el tono se ha elevado. Mientras que yo hablo con él, ustedes guardan silencio y cada uno cuando quiera hablar van hablando de uno en uno. Tiene carácter y hasta cierta visceralidad en algunas ocasiones, pero cuando ha querido lo ha aparcado y ha primado el interés general. Ahora tiene cuatro años para demostrar en las Cortes toda esa experiencia en los consensos. Nueva etapa para la ya ex consejera de Agricultura y Ganadería y nueva etapa para una consejería de la que ahora, y en funciones, se ha hecho cargo José Antonio de Santiago Juárez. Acor les ha ofrecido este espacio. Me llamo Enrique Eras Pérez. Vivo en Pozo de Gallinas, provincia de Valladolid. Mi padre siempre ha sido agricultor. Cuando podíamos íbamos a echarle una mano y ahora pues hemos tomado relevo. Aquí estamos, mis padres se jubiló y seguimos nosotros. Sembramos cereal, patata y viñedo. Pues de viñedo tenemos 30 hectáreas de viñedo. Patata, sembramos otras 14 hectáreas y de cereal unas 120, así. Y aquí andamos echando. Hoy estamos poniendo el alambre de formación que se pone más o menos unos 60 centímetros para poderlo luego venir con máquina. Y luego la cepa se forma hasta aquí arriba y se ata para que la uva quede luego colgada y se pueda venir con máquina esto. Estamos colocando la espaldera. La espaldera ya está puesta y estamos tirando el alambre. Este año hemos plantado bastante viñedo nuevo. Hoy en día como te quedes, al final no puedes continuar porque el pequeño tiende a desaparecer y solo queda grande. Yo a mi padre le he conocido que antes con poco ha sacado a la familia adelante y ahora hay que doblar o triplicar la explotación. Ahora puede funcionar. Además que los costes de producción de todos se han doblado o triplicado. Está difícil la cosa. Pero bueno, aquí está mucho. Hay que estar un poco, intentar ponerse el día en todas las materias. Y el tocar todos los temas un poco porque si no, aparte de saber ahora la tierra cuando es el momento idóneo, pues los productos y los tratamientos que hace. No es tan fácil. Montar tantos trastornos y tiras para adelante es muy fácil, pero no, hay que saber cuándo es la época de cada cosa y hacer luego cada cosa ha servido a tiempo. Muchas fotos seguimos recibiendo semanalmente, tantas que es imposible que todas puedan ser emitidas. Ahora pasamos a ver algunas de las que nos habéis enviado durante los últimos días, tanto al correo como al Facebook del programa. Damos paso a la sección Yo también soy surcos. Esta semana arrancamos la sección Yo también soy surcos en la provincia de Segovia, en la población de Vallelado. Desde allí Javi nos envía una foto en la que se puede ver el estado en el que se encuentra el cereal. Forraje de avena recién sembrado, esa es la estampa que nos envía Daniel desde Manganeses de la Lampreana, en Zamora. Terminando de empacar en Espino de los Doctores, Salamanca, la foto es de Mónica. A punto de llegar la tormenta a Tordillos, en Salamanca, en este caso la fotógrafa fue Noelia. Campo de trigo con un toque de color, eso es lo que nos envía David desde Riosera, en Burgos. Mientras las patatas estaban regando en Santa María de la Vega, Zamora, Florencio decidió realizar esta bonita imagen. Recogiendo bezas, cada uno con la maquinaria adaptada a su tamaño. La foto es de José Ángel y nos la envía desde Villanueva del Campo, en Zamora. Entre maíces en Pumarejo de Tera, Zamora, la foto es de Mari. Después de la tormenta llegó la calma al municipio salmantino de Ledesma, la foto es de Mónica. Y con la tormenta a punto de llegar estaba cosechando en Torrecilla de la Abadesa, Valladolid, Mónica. Y esta semana cerramos la sección en la provincia de León, concretamente en el municipio de Villamoratiel de las Matas, gracias a la imagen que nos ha enviado José. Bonita imagen para despedir el programa de hoy. Muchas gracias por estar a nuestro lado una semana más. Les esperamos el próximo viernes a partir de las 9 y media de la noche. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.